Cargada de emociones y de felicidad. Hoy se hizo la inauguración de este espacio, que es el Salón de Usos Múltiples, del espacio del hermanamiento San Justo con Arlú. Sí, realmente. Volvemos a tener una casa propia, estaba en construcción y se cedió al jardín, y ahora, bueno, se ve concretada una obra soñada, añorada por un montón de gente que trabajó para que esto se logre. Sí, algunos ya no están, la mayoría sí, gracias a Dios. Y bueno, disfrutarla y ponerla a disposición de todos los barrios, de todas las personas de los barrios Pedrazoli, Fátima, Facundo Quiroga, Altos del Palmar, Parque, para que puedan disfrutar y desarrollar distintas actividades, ya sea recreativas, culturales, sociales, porque lo tenemos pensado que se use como salón de fiestas. Bien, y este acto permitió recuerdos de cómo se generó este hermanamiento. Sí, contamos con la memoria prodigiosa del senador Rodrigo Borla, que se acuerda hasta qué día era, si llovía, si no llovía, la fecha. Y bueno, y recordar, porque también estuvieron presentes socios, también gente que viajó, o gente que recibió a los italianos, así que, bueno, un día de reencuentros y de muchas emociones. ¿Qué significa esto? ¿Es un paso más para la comisión? Totalmente, porque cuando se concretan las obras, te impulsa a proyectar para el futuro, y bueno, y teniendo lugar propio, y muchas ideas de lo que se va a realizar acá, y cómo se va a poner también a servicio del jardín, de habas para las colectas de sangre, y para los espacios Montessori, que en este momento se desarrollan en el centro, pero pueden eventualmente desarrollarse acá, nos impulsan, es cierto, a trabajar, a trabajar más.